Y que puedo decir, sueño cumplido, más que cumplido. Un tiempo, o sea, toca probar este buen juguetito que estuvimos poniendo a tiro con Javi. Me da muchísimas ganas de probarlo, porque nunca había probado uno tan moderno, con tantas cositas, la verdad. A ver qué tal se da. Hola, soy Álvaro Paniagua, director de operaciones de Young Wild Hunters. Y aunque normalmente no soy la persona que siempre sale al campo, siempre estoy un poco más en oficina, pues esta vez me ha tocado a mí poder disfrutar de la cacería, un par de cacerías muy emblemáticas, sobre todo para mí de montaña, que ha sido la de la Rui. Cacería de montaña, encima con una buena altura y con vistas al mar, es algo que no se puede hacer todos los días y es algo que me voy a guardar en la memoria para siempre. Me llamo Vicente Yorca, soy gerente de gestión hunting. Estamos, bueno, en el mundo de la caza, pues profesionalmente desde hace nueve o diez años. Donde cazamos el Arrui es en las zonas de Alicante. Bueno, tenemos diferentes zonas donde podemos cazarlo. Por ejemplo, donde hemos estado cazando nosotros, es una zona ya dentro de Valencia, porque el Arrui se está expandiendo. Y es una zona un poco agreste, es preciosa, pero la verdad que se tiene que tener un estado de forma física bastante grande. Por ello, pues bueno, por la zona esta que cazamos, pues te puedes encontrar trofeos bastante grandes, porque hay zonas que no se puede entrar en el monte. Estamos en una zona de muchísima vegetación, donde, claro, nos cuesta llegar al sitio de caza, que, bueno, tenemos que ver claros donde podamos ver los animales, pero bueno, nos queda unos veinte minutos para llegar. Vamos a ver si cogemos la senda de los animales y podemos llegar lo mejor posible. Vamos para allá. Estamos a punto de llegar a la zona final, cazabero, a llegar al borde. Ya nos habéis avisado, Vicente, que habrá morido en los ojos, porque va a ser espectacular. Pero antes de nada, quería contaros un poquito, acerca de este juguete que vamos a estar probando. Se trata del Burris Bracity PH. Es el nuevo modelo que acaban de sacar, y una de las cosas más importantes que tiene es que tiene la torreta balística eléctrica y electrónica. Todos los datos los vamos a ver cuando estamos mirando por el visor. No solamente la distancia a la que está puesto, y la distancia a la que le estamos poniendo y corrigiendo, sino también la burbuja de la estabilidad, cosa muy importante. Además, es un 4x20x50 que aquí ahora mismo en montaña, y nos va a venir fenomenal. Así que yo creo que no solo vamos a tener suerte aquí con Vicente, sino que con este bicho, vamos a ser precisos, no lo siente. Hay que tener mucho cuidado. Y vamos andando por aquí. Y aquí hay una, pues una cueva. Siempre mirad y tener mucho cuidado donde ponéis los pies. Siempre cuidado en la montaña y alerta. Qué bonito ver el mar mientras estamos cazando. Bueno, esa zona la dejé para vosotros, porque sé que os gusta el riesgo, sé que os gusta grabar en zonas así, y por eso lo tenía en mente de preparar la cacería en esta zona. Sí, vamos a armar, nos asomamos ahí. Nos asomamos ahí. Nos vamos ahí detrás. Vamos si acaso, primero aquí, ya que estamos cerca. Ahí nos asomamos, nos asoma allí. Perfecto. Pues para empezar, en cuanto llegamos a los riscos, fue yendo de piquito a piquito, teando primero, lado izquierdo, lado derecho, estamos mirando hacia abajo, y era tener paciencia y esperar, porque Vicente había subido ahí ya muchas veces, y como has dicho, sabía que había animales mucho más viejos, más esquivos también, y era cuestión de tener paciencia y esperar. Sabíamos que habían animales, pero que podían estar dentro de los bosques, encerrados entre las encinas, y lo estábamos dando todo, pues para encontrar la hembra que queríamos. Y tanto de forzar el ojo, el ojo, el ojo, el ojo, hasta que al final, entre los matorrales, pues pudimos ver ese color diferente entre las matas, y centrarnos en la hembra que buscábamos, y la verdad es que tuvimos suerte, y la verdad es que fue un tiro espectacular. y la verdad es que van a��, y la verdad es que va a estar atentiendo, Y de repente en un momento que estábamos ahí, ya llevábamos un rato, Vicente nos avisó y fuimos al último punto, al último risco antes del barranco y ahí a 235 metros pues veíamos una hembra ahí oculta entre unas encinas y lo bueno es que como estábamos tan lejos pues aunque era un tiro difícil pude colocarme ahí. Bien, además seguir vuestros consejos para estar tranquilo y aprovechar la oportunidad. Sí, es una montaña que parece un volcán y la verdad que tiene unas paredes a la parte de arriba muy difíciles para poder entrarles. Entonces solo se puede entrar por una zona que es la que entramos. Pues en cuanto al equipo que he utilizado para esta cacería he utilizado el saco Carbon Goft de 7 milímetros, una absoluta joya de fibra de carbono, con culata regulable y con el grip de la mano súper cómodo. Para tiros a la distancia y la cacería de montaña es brutal y muy sobre he utilizado un Burris Veracity PH que es un visor con tecnología digital que te metes todos los parámetros de la bala y de todo lo demás ajustable en la aplicación. Y ya directamente como lo que es la torreta balística es digital simplemente tienes que moverlo, no tiene clics, tiene toda la información que necesitas, una pequeña pantallita al meter la cara en el visor y te da muchísima seguridad porque simplemente tienes que medir con el telémetro, ajustarlo y donde estás apuntando pones la bala. Espectacular, un tiro espectacular. Pues ahhh. Esto es una maravilla. Qué barbaridad, eh. Hemos calculado la distancia, cambiado la torreta, la distancia exacta en cuanto me he relajado al codillo. Ahora vamos a ver y como esté puesto en el sitio. Es complicado, eh. Espectacular, chaval. Estoy en plan que no me lo creo. Espectacular. Sí. Muy bien. Pero ¿sabes qué pasa? Posicionate bien, tómate tu tiempo. Dos metros exactos. No ha medido bien. Eso es. Y aparte en ahí se va a tranquilizar, estaba que no estaba cómodo ahí y me habéis dicho que no me apresure. Claro que hay tiempo de todo el mundo. La experiencia de cazar el arro y además ahí de un sitio como ese, yo en el momento de apagar el gatillo y ver como el animal caía, me quedé en shock. O sea, no me lo podía creer. La primera vez que cazaba el arro, además con una ilusión tremenda de estar aquí con Ignacio y con Vicente, de verdad yo me quedé sin palabras. O sea, además la celebración de Vicente también lo dijo todo. El taco de la victoria. Es un sitio espectacular. Una tortillita, una droguetita, un poquito de fruta. Mira para que lo vea Rami, ¿eh? Aquí estamos con tu sotichón de jabalí. Lo prometido es de verdad. De hecho es mirarlo en una foto. Ah no, pero luego con el arro. Sí. Te invito otra孩. Un piso taberado. Tío, fíjate. Ahí está, tío. ¡Joder! Ahí está. ¡Qué barbaridad! ¿Qué? ¡Barbaridad! ¡Bara de hombra, eh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ha pasado, pero... Sí, señor. ¡Sí, señor! Increíble. Una embraca. Una buena... ¡Qué barbaridad! Lo que ha costado, tío. Lo que ha costado, macho. ¿La cogemos y la ponemos ahí para la foto? Sí, sí. Como sea, aquí la podemos llevar ahí y la hacemos en la foto. ¡Vamos a vivir! ¡Tira de aquí! ¡Cógete! ¡Coge de aquí! Pues aquí la tenemos. Es un día espectacular, ha costado. Me lanzé directamente desde ahí arriba en La Peña. 235 metros. Vicente nos la ha puesto increíble. Y nada, la hemos sufrido. Está en un sitio bastante complicado, pero es que no hay nada más que mirar las vistas de donde estamos. Es que esto es increíble. Yo no puedo pedir más. Ni he hecho apostas. Y tanto, ni he hecho apostas. Yo creo que esto va a ser un rececho muy, muy difícil de superar. Muy difícil. No, hay un vídeo que va a salir espectacular. De cine, de cine. Increíble. Aquí, comemos los direitos. Lo bueno de esto es que tú lo puedes apoyar en el suelo. Mira. ¿Lo apoyado en el suelo? Y entonces no se mancha, no pasa nada. Ahora se está transpirando. Absorbe un poquito la sangre para que no se manche la mochila. Y pues para todos los tipos de animales. A ver, este lomo. Muy, qué bueno, muy bien, mamba, muy bien. Eso es fenomenal. Lo más duro, yo creo que todo en general. O sea, la combinación de todo ello hizo que fuese una experiencia tan espectacular. Pero si tuviese que elegir lo más duro sería el, con animal cobrado, volver a subir ese risco, literalmente a cuatro patas, como los arruis de ahí. Lo más duro, yo creo que todo en general. Bueno, que la gente no aprecia el trabajo que hay detrás cuando estás trabajando en unos sitios tan difíciles como estos. Es la hostia. La hostia porque de todo lo que hemos grabado, el 80%, yo qué sé, a lo mejor vale el 20%. Madre mía, tiene toda la razón. O sea, personalmente os diré el día de caza más duro de mi vida. Algarve a la gente que se reirá, pero cuando lo veáis, esto es otro rollo. Más van, nada. Hola. No, mucha vida. Hola. No, mucha vida. Pues, ¿qué puedo decir? Más que recomendable no solo cazar en la Rui, sino además de tener esa oportunidad de ir con Vicente aprovechando al 100%. Bueno, después del éxito que hemos tenido en la cacería de la Rui, pues ahora nos vamos a Mallorca a ver si cazamos un boc balear bronce. A ver si puedo cumplir un sueño que tengo ahí desde el tiempo. El mismo tiro que el de la Rui, que ha sido un espectáculo. Rezamos los dedos. Gracias. 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 Gracias.